Se llevó a cabo la asesoría de la Secretaría de Planeación en temas como espacio y urbanismo. Bueno, pues por el crecimiento urbano siempre tiene como dos dinámicas, cuando se hace ordenado, donde se estructuran los equipamientos, las vías, se hacen los desenglobes para que la gente tenga escrituras en las nuevas áreas. Todos esos desarrollos urbanos generan como una valorización de los predios, generan un progreso. Pero a la par de eso también hay unos desarrollos que son informales. Aquí el municipio ha adolecido de un proceso de planeación, hubo una época en la que no se hacía planeación como se hace ahora, y hay un gran número de procesos informales en los que los mal llamados urbanizadores generan unos desarrollos urbanos que carecen de título, donde la gente no tiene como escrituras, donde no ha podido como legalizar servicios. Entonces lo que se busca es brindarle a la comunidad información para que tenga información que le permita, primero, sanear su situación, acceder a un título de propiedad del espacio que está desarrollando, y pues también que le permita tener la información, que es lo que le permite no ser engañado. Porque cuando no hay información, esto lo utilizan las bandas criminales, las bandas de terroros, para manipular a la gente, para usarla, para explotarla, para sacar recursos de ellos, y terminar entregándoles un predio que no es del que les entregó eso así mal hecho, y pues que tampoco les garantiza como unas condiciones dignas, porque se lo entregan sin escritura, sin andenes, sin parques, y le dejan un problema ahí tirado, y luego ponen a la gente a luchar contra el Estado. Entonces, primero que todo, nosotros le decimos a la gente que la función del Estado no es castigarlos, sino pues, primero, brindarles la información para que tengan la plena certeza de su situación, para que no puedan ser usados ni manipulados, y segundo, para que conozcan las herramientas y los mecanismos legales para que puedan sanear su situación y obtener el título, pues que en realidad es lo que ellos desde un principio han estado esperando. Bueno, y las personas que no se acercan el día de hoy, ¿a dónde pueden acudir para tener esta información? Bueno, esta es una jornada que hace la Superintendencia de Notariado y Registro, que es una organización de carácter nacional, apoyada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de aquí del municipio de Soacha, ¿sí? Pero hay una oferta institucional de carácter permanente que la adelanta la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de su dirección de Espacio Físico y Urbanismo, y pues la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que tiene un espacio permanente y que tiene unos horarios para atención al público. Pero pues la... pues quien tiene como las herramientas para informar mejor a la gente y hacer todo el proceso de... pues valga la redundancia de brindar la información y es la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de su dirección de Espacio Físico y Urbanismo. Muchas gracias. Vale, a ustedes, muy buen día.